¡Hey! ¿Qué onda mis cracknalitos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, yo soy Chino Retro. Bienvenidos a un video más del canal, cracknalitos. Y sí, es un video de tradeo. Un video que te va a dejar muchas moneditas. En esta ocasión traemos inversiones para el mes de noviembre, mis cracknalitos. En estos momentos el mercado está muy bajo. Hay medias que están muy, muy, muy bajas y hay que comprarlas. ¿Por qué? Porque van a subir más adelante. En estos próximos días EA va a poner SBCs muy chetados. Se hablan de SBCs muy, muy rotos, muy cheteados, como es el caso del POTM de Mbappé. Todo mundo va a querer hacer el SBC de Mbappé y va a pagar mucho, mucho por las cartas para entregar y completar el SBC, mis cracknalitos. Entonces en este video vengo a traerte unas inversiones para que inviertas bien tus monedas. Te voy a decir qué precios, qué jugadores son los más recomendables. Y al final del video te voy a dejar una listita, la cual te vas a poder descargar para tenerla siempre presente a la hora que estés invirtiendo tus monedas. ¿Cuáles son los días o los mejores días para invertir tus monedas? Van a ser los días de recompensa. Y por ejemplo este viernes, este viernes que sale el evento Road to the Final, donde salen las cartas de la UEFA Champions League. Las temáticas, las que van a estarse actualizando dependiendo los partidos. Ahí va a ser un buen momento para comprar tus cartitas. Ya que se van a estar abriendo muchísimos, muchísimos sobres, mi cracknalito. Así que no te preocupes, te voy a dar precios, te voy a dar cartas. Y también les voy a traer una inversión sorpresa al final del video. Así que quédate hasta el final del video, mi cracknalito. Si te gusta mi trabajo, regálame un like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para que así no te pierdas ningún video de tu cracknalito de confianza Chino Retro. Chino Retro el que te va a hacer ganar muchas, muchas monedas, mis hermanos. Así que sin más ni más, todos sean bienvenidos a la Retro Team. Vamos a darle. Pues bueno mis hermanitos, este tradeo es a largo plazo. El primero, el primero, el de las inversiones de medias es a largo plazo. ¿Por qué es a largo plazo? Porque depende, depende de los SBC que pongan para que estas cartas suban. Eso sí, vamos a comprar muy, muy barato. Yo aquí tengo algunas cartitas para que tengan de referencia más o menos los precios que yo he estado comprando. Por ejemplo, medias 83, medias 83, como son porteros, buena nacionalidad, buena liga. Esos a descarte, que es un descarte. Un descarte, mis hermanos, es esto. Cuando yo descarto esta carta, me dice que me da 650 monedas. Obviamente por un 83 no vamos a poder pagar 650 monedas. Pero sí vamos a pagar 750 monedas u 800. Yo recomiendo que las medias 83, de buena nacionalidad, buena posición, buena liga, se pague máximo, máximo 1.500. Máximo 1.500. ¿Qué es una buena posición? ¿Qué es una buena posición? Una buena posición es un extremo. Esa es una buena posición. Jugadores que no se pueden modificar su posición. Como defensas centrales, laterales y extremos. MD, MI, izquierdo, extremo, derecho. ¿Por qué precio? Un español que juega en la liga española, que es extremo izquierdo y que es buena media. Una media 83 ya es muy buena media. ¿Cuánto pagué yo? 750 monedas. El año pasado, el año pasado, bueno no el año pasado, el FIFA pasado, por Oyarzabal que era medio 82, la gente estaba pagando en momentos puntuales, cuando salieron SBC muy muy rotos, estuvieron pagando alrededor de 8.000 monedas por un medio 82. ¿Este jugador se puede llegar a poner en las 5.000 monedas? Sí. ¿En qué momento se puede llegar a poner en las 5.000 monedas chino? En momentos muy específicos. Cuando saquen un SBC muy 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 roto. Un jugador, digamos un footmask, que llegue un footmask con un jugador muy atractivo, el cual requiera medio 85, medio 83 y pida mucha química. Entonces en este momento estos jugadores van a subir. Este tipo de jugadores van a subir, quizá a las 5.000 monedas puede ser, pero si tú lo compras en 750 monedas como es el caso, puedes venderlo hasta en 3.000 monedas y ya ganaste mi crack. Eso sí, tienes que aguantar mucho estas cartas. Yo como no tengo tanto tiempo, no puedo pasar tanto tiempo en esto, pues ahí las voy a tener. No importa, yo compré varios porque los encontré muy baratos y se me hicieron una ganga. Ok, mes 84, vamos a aclarar, mes 83 por debajo de las 1.500 monedas. Si es buena nacionalidad, buena liga y buena posición. Munain, ¿lo cumple? Bien, yo pagaría máximo 1.500 por Munain, máximo, no más. Mes 84 como Oyarzabal, mismo caso. Es un extremo izquierdo, pero es medio 84. ¿Cuánto pagaría por Oyarzabal máximo? Máximo, 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 3.500 monedas. De ahí ya no más, ¿ok? De todos modos, al final del video, mis cracks, les voy a dejar una imagen con los precios recomendados, los cuales la van a poder descargar, la van a poder tener a la mano al momento de estar comprando y haciendo sus inversiones, mis cracks. Por tu mismo caso, descarte. Jesús Navas, el mismo caso, medio 84, defensa derecho, buena liga, buena nacionalidad, buena posición. Tenemos 84, media 91. Uno, si ustedes llegasen a encontrar al señor Oblak por 31.000 monedas, comprenlo. Este señor se va a ir por los cielos. También les recomiendo los IF. Hay que ir comprando IF, hay que irlos guardando. Cuando salga un IF de buena nacionalidad, buena liga, este no es una muy buena posición, pero porteros en todos los SB se piden porteros. Entonces, ahí, ojo con los IF, ¿cuánto recomiendo comprar un medio 84? Por debajo de las 12.000, por debajo de las 13.000 monedas, está bien, es una buena inversión. Mes 87, por debajo de las 17K, 18K todavía pagaría por los meses 87. Mes 85, por debajo de las 6.500, aquí lo tenemos, defensa central. Mes 85, 86, yo pagaría por debajo de las 13.000 monedas. Tengo jugadores ahí de medio 86, que están por acá. Aquí tengo medio 86, que es el señor Carvajal. El señor Carvajal medio 86 y Piqué por debajo de las 13.000 monedas. Carvajal comprado 12.000. Piqué comprado 12.750. Por debajo, por debajo de las 13.000 monedas, mis cracks. Y ahora, también tengo aquí al señor De Gea, portero español, por debajo de las 13.000 monedas. Mes 88, mis cracks, ¿cuánto pagaría por un medio 88? Por debajo de las 22.000 monedas. Aquí se lo compré en 19K, muy buena. Otro medio 88, que es Tony Cross. ¿Por cuánto? Por las 22.500, es lo máximo, máximo que pagaría por un medio 88. Medio 89, ¿cuánto pagaría? 28.500 máximo, no más, por medio 88. Les voy a dejar, les digo, les voy a dejar una imagen perfecta. A los cuales ustedes la van a tener totalmente a la mano, mis hermanos. Y pues bueno, viene, viene la inversión sorpresa, mis cracks. Así que, los va a dejar, los va a hacer ganar muchísimas monedas. Así que, regálame tu like, suscríbete al canal si aún no lo estás, activa la campanita para que así no te pierdas ningún video de tradeo con tu crack, Nalito, de confianza, Chino Retro. Síguenme en mis redes sociales, que ahí estoy subiendo contenido, contenido muy muy bueno de inversiones, de filtraciones y cosas así. Y también, los invito a que vayan y se suscriban a mi canal de Twitch, ya que ahí tenemos tradeo en vivo, todos los días a partir de las 9 de la noche, hora México. Estamos revisando plantillas, estamos jugando Clubs Pro, estamos haciendo desafíos y claro que sí, estamos tradeando. Así que, gracias a ti que llegaste hasta el final del video, va esta inversión que te va a dejar muchísimas, muchísimas monedas, mis cracks, malditos. Muchos de ustedes se dieron cuenta que EA hace unos días, puso el SBC de Ligas, SBC de Libertadores y Conmebol Libertadores. La carta especial de la Libertadores y la carta que no es especial, o la que es la de la Conmebol. La carta Libertadores y la carta de Conmebol. Pues en ese momento que EA puso ese SBC, estas cartas empezaban a subir y se empezaban a vender bastante. En estos momentos las puedes conseguir a Descarte. ¿Qué es un Descarte? Ya se los expliqué. ¿Y cuánto pueden llegar a subir? Pueden llegar a subir bastante. Yo te recomiendo que si tienes muchísimas monedas, compres delanteros, medios, defensas y porteros. No repitas tantas cartas, solo llénate tu club, todo al club, todo al club, así yo lo tengo y esas cartas se venden muy, muy, muy bien, mis hermanos. Aquí está una prueba. Esto, ni siquiera es de la Libertadores, es de la Conmebol Libertadores y se vendió por 1500. En cuanto a EA saque ese SBC, nosotros vamos a vender estas cartas. También como las puedes conseguir con el Bronze Method Packer, con el método de bronce. Vas y te abres unos sobrecitos de 400 monedas y puedes tener suerte y que te salgan algunos de estos jugadores. Cuando salga ese SBC, si sale en un momento puntual y si dan buenas cosas, vamos a sacar muchas, muchas moneditas. Pues nada, mis Cracknalitos. Pues nada, muchas, muchas gracias por llegar hasta este momento del canal. Suscríbete al canal si aún no lo estás, activa la campanita para que no te pierdas ningún video de tu Cracknalito de Confianza Chino Retro. Regálame un like si te gusta mi trabajo, déjame en la cajita de comentarios qué piensas y qué te gustaría que trajéramos al canal. Yo me despido, que tengan un excelente día. Se despide su Cracknalito de Confianza Chino Retro. Hasta la próxima. Bye. Cierto, cierto mis Cracks, cierto, 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 me estaba olvidando de la lista. La lista está aquí abajo en el comentario fijado, ahí está el link de mi Instagram, está el link de mi Twitter, ahí los puse. Ahí está la lista de precios, así que vayan, disfruten, ganen monedas, nos vemos. Cracks, bye.